Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con el canijo? Campeón de la NBA, perdón, spoiler, empieza una nueva temporada, siguen los Knicks, ¿qué es lo que puede hacer para trascender? ¿Qué es lo que puede hacer para dejar una huella en la historia? ¿Qué es lo que puede hacer para que todo el mundo lo recuerde hasta que salga el próximo juego de NBA? ¿Qué es lo que puede hacer? Pues entrar en el salón de la fama, evidentemente. Tengo 7 de los 10 galardones necesarios y me faltan, a ver, el de asistencias igual necesitaría 2 temporadas, el del All-Star necesito por lo menos 2 temporadas más, Lidera Liga en puntos una temporada más, en rebotes no lo voy a hacer, en asistencias ya lo he hecho, puntos, asistencias y robos, esa la podría hacer. Oye, pues igual en una temporada, igual un poco justito, pero ¿qué? ¿Os vais a comer 30 vídeos del canijo otra vez? No sé, igual deberíamos hacer otra cosa. Bueno, a ver, vamos a ver qué tal los equipos, si ha habido cambios, los Clippers, bueno, pues sigue más o menos lo mismo, porque claro, cada año, pues la CPU simula, ¿no? A lo mejor puedo cambiar de equipo, ir a algún equipo chulo, mira, Dwayne Wade está en los Hornets, bueno, lo que pasa es que aquí suplir a Kemba Walker no tiene mucha gracia, a ver si... ¡Ah! Mira, oye, los Pelicans, Anthony Davis 93, uno de los mejores del juego. ¿Te imaginas que vuelvo a los Pelicans? No está el equipo tampoco para muchas historias, pero mejor que los Knicks son, ¿no? Bueno, ¿y si voy a un equipo, por ejemplo, los Rockets? ¡Ojo! ¡Ojo! Harden, James y bueno, los otros mierda, pero Harden y James hacemos un Big Three ahí de juego exterior, ¿te imaginas? En los Rockets y si luego conseguimos... No, no, vamos a conseguir un Peer, pero ¿te imaginas? Oye, pues igual podríamos hacerlo, ¿no? Hostia, ¿te imaginas que pido el traspaso a Houston? Equipazo, ¿eh? Equipazo. Harden, James y el canijo. Bueno, ¿qué más? Los Spurs, a ver. Spurs, supliría Parker, ahí está Danny Green, Kau y Lennard y han fichado a Whiteside. Oye, pues ojo al quinteto, ¿eh? Ojo al quinteto, les falta ahí un escolta, pero oye, no están a mal. Y los Bulls, bueno, Jimmy Baller no está mal. Los Bulls tampoco me molan mucho, pero bueno, podría ser una opción de momentos... ¡Ojo! ¡Ojo! En los Celtics está Kobe Bryant. En lugar de retirarse, dice, no, voy a jugar un último año arrastrándome en los Celtics para joder a la gente de Boston. Bueno, es igual. La cuestión es que hemos traspasado a Cunningham por Olinic, con lo cual puedo recuperar mi número 44, eso es muy importante. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues lo que vamos a hacer es pedir ese traspaso... ¡Ah! Tengo que jugar 10 partidos para el traspaso. Fijaros que todo el mundo está ahí 100% de interés, me puede leer el equipo que quiera. Así que vamos a simular los partidos, vamos a simular 10 partidos para poder pedir el traspaso y estar en un equipo mejor para, bueno, pues hacer historia, leyenda, etcétera, mil cosas. Pero antes, un pequeño truco que me habéis comentado, para poder tener una simulación buena, es decir, tenga buenos números cuando simulas, lo que hay que hacer es hacer un partido muy bueno y entonces darle a simular. Así que vamos a hacer un partido de 12 minutos, vamos a intentar sacárnosla y a partir de ahí... ¡Hola, Dujavaria! Somos amigos. Y a partir de ahí, ¡simular! ¡Vamos allá! ¡Vamos el bailecito! ¡Vamos la asistencia! ¡Vamos el robo! El número 44, te sienta genial. Estos fueron mis números de la temporada pasada, pero ahora tienen que ser mejores. Atención, que ahora meto tiros de media distancia en suspensión. ¿Qué? ¡Qué! ¡No lo sé! ¡Atención! ¡Matazo, Flaver! Mira, 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 mira. Otro mate en contraataque. Vamos, Rock, tienes que hacer el partido de tu vida como el que no hizo Carrey ayer, ¿sabes? Que lo dijo, tengo que hacer el partido de mi vida. Pues al final no pudo ser. Bueno, otro día hablaremos de eso. Otro mate, otro mate. Bueno, el mismo repetido. Mira, mira, mira cómo va ahí la tensión. ¡Uy, uy, 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 uy! Las zapatillas vuelan y nunca mejor dicho, literalmente. Bueno, literalmente no. Pase para Josh Smith. Este partido está siendo de track. Atención, 27 puntos. Dos más uno. Mira, qué cachas estoy. Me he puesto fuerte este veranote a comer costillas de cordero. Madre mía, qué buenas están. Pase para Carmelo, que hay que tenerlo siempre contentillo. Otro mate. Venga, más fans. Quiero fans. Quiero más fans. Otra asistencia para Carmelo sobre la bocina. Último cuarto, 32 puntos, 17 asistencias. Otro corte y mate. Increíble. A los Jordan. Ese mate es del paquete de mates de Jordan. 10.000 fans más. Atención, 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 atención. También meto triple. ¡Sí! Por supuesto, no hay ningún fallo porque los he quitado todos. 39 puntos, 41 puntos. Madre mía, el canijo está haciendo el partido perfecto. No voy a jugar nunca más. Todo van a ser simulaciones. Incluso Olinix se ha vuelto bueno. Otro triple. Pero, Rock, ¿pero qué ha pasado? Los bíceps. Mira, rebotes los bíceps. El partido de tu vida. ¡Vamos, Rock! Atención, otro robo. Va, que quedan 23 segundos, pero tienes tiempo de hacer otro mate. ¡Ah! ¡Qué grande eres, por favor! No juegues más. No juegues más. No juegues más porque no lo puedes hacer mejor. ¿Cuántos puntos? 44 he metido, ¿no? 44 como su número, ¿no? Y 20 asistencias. Esto es un escándalo. ¡Escándalo! ¡46! Y 7 rebotes y creo que 7 robos también. Bueno, bueno, pues vamos a simular. Venga, hay que simular simplemente 10 partidos. Pedimos el traspaso. Tendremos unos números, vamos, de líder de la liga. Y nada, en dos vídeos soy All Star. Perdón, Hall of Fame. Venga, vamos ahí. Simula, simula. Todo ganado, ganado. Madre mía, el móvil no deja de vibrar. Hago tapones. Madre mía, monedas. Dios mío, vamos a ver. Vamos a ver, por favor, las estadísticas. No, estadísticas de la liga. A ver si voy líder. ¡Ojo! 38 puntos por partido. 6 rebotes. 15 asistencias. 5 robos. Pues yo creo que voy a ser líder, ¿eh? Yo creo... 71% en triples. Cuando no juego yo, el canijo juega mejor. Madre mía, creo que no voy a jugar más. Solo simulaciones. Venga, vamos a pedir el traspaso. ¿A qué equipo? ¿A qué equipo? Lo podría hacer tipo encuesta. Hombre, los Rockets molaría, pero necesitamos un pivot. Volver a Pelicans también estaría muy guay. Los Spurs, para volver a darles grandeza, estaría bien. Aunque, bueno, Aldrich está un poco viejo, pero me molaría mucho, además, que te entrene Popovich. Bueno, si volvamos a ver... ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Tengo que pedir otra vez? ¡Ah! Porque los tendré que jugar yo de verdad. ¡Ah! Bueno, pues esto va a ser un pequeño problema, ¿eh? Porque tendré que jugarlos a 12... Bueno, no sé. Ya veremos lo que hacemos. En cualquier caso, aquí empieza. Primer episodio de Road to Hall of Fame. ¿Te vienes? ¡Hasta luego! ¡Adiós!